Múltiples hashtags fueron tendencias en apoyo a Suga de BTS por las protestas afuera del edificio de HYPE. Si quieres enterarte de esto y mucho más, quédate hasta el final de este video. Y el supuesto compañero de clase de Seon Kwan revela su verdadera personalidad. Atentos porque vas a flipar con la siguiente noticia. Según informes, apareció en la protesta. Un supuesto compañero de clase de Seon Kwan de Rise ha hablado sobre la personalidad del idol. A principios de este mes se anunció que Seon Kwan dejaría a Rise tras la noticia de que había reanudado sus actividades. Desde entonces los fans han tomado medidas para mostrar su descontento con SM Entertainment, protestando en distintas formas. El 18 de octubre comenzó el primer día de protestas presenciales afuera de SM. Las protestas programadas del 18 al 20 de octubre han reunido una mezcla de fanáticos de todo el mundo. Los fans de Rise realizan protestas en persona en apoyo a Seon Kwan. Durante la protesta del 19 de octubre, los fans compartieron que alguien que supuestamente era amigo de... Un amigo de Seon Kwan había visitado la protesta. Un fan que estaba presente contó sus palabras en línea. Y el amigo supuestamente dijo que Seon Kwan se había preparado durante mucho tiempo para su regreso. El amigo de Seon Kwan vio de primera mano durante su periodo de reflexión que él era un chico que trabajaba duro. Se esforzaba y tenía un corazón bondadoso. Así que eso es lo que dice todo. Pero después de ver los derechos de sus amigos pisoteados y humillados en apenas tres días, pensó que eso no estaba bien y valientemente acudió a la protesta para hablar. Así que seamos fuertes hermanos. Seon Kwan también se mantendrá fuerte. Según se informa, la misma persona compartió pruebas con otros fans afirmando que había agregado sopa al mismo tiempo que Seon Kwan. Habló nuevamente sobre Seon Kwan y dijo que era un entre comillas amigo amable que da una cálida bienvenida a todos. Atentos con lo que dijo amigos. Hola, soy alguien que asistió a la protesta de hoy. Algunas personas me preguntaron si lo que dije es verdad, pero no llevaba sombrero y mostré la mayor parte de mi rostro mientras hablaba. Así que si alguien me tomó una foto, sabría quién soy. Por lo tanto, no es una mentira en absoluto. Así que confiado en que los protestantes no hayan tomado ninguna foto, me comunico con la esperanza de que Youngal Nim tome mis palabras al pie de la letra y las crea. Seon Kwan es realmente un amigo amable que da la bienvenida a todos sus amigos que vienen a verlo. Simplemente alguien que ama a la gente. Gracias por apreciarlo. No, gracias. Y realmente no le gusta beber. Simplemente ama a sus amigos. Reveló un supuesto compañero de clase. Los fanáticos han reaccionado a las palabras del supuesto compañero de clase y aprecian esta mirada a su personalidad. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? ¿Crees que sea cierto? Y Anton de Rice se enoja cuando los fans se echan al grupo y pelean con los guardaespaldas. La cara de Anton lo ha dicho todo. Con la siguiente información vas a flipar. Algunos incidentes recientes que involucran a Rice y fans acercándose demasiado han llegado a la atención en línea. Rice viajó recientemente a Shanghai para un evento de firma de autógrafos. La llegada del grupo ya ha llamado la atención, ya que supuestamente utilizaron una sala privada para evitar las multitudes de los fans. Después de esto, el grupo pudo realizar su exitoso evento de firma de fans, donde los fanáticos creen que los idols hicieron gestos con las manos de OT7. Rice actualmente tiene seis miembros luego de la partida de Xionguan y los fans tomaron nota rápidamente de cualquier posible referencia. Y esto no es todo, pues a continuación sabrás algo mucho más polémico. Desde entonces, varios videos muestran a fanáticos supuestamente acosando y siguiendo al grupo y han ganado atención en línea. Primero, un clip de varios fans siguiendo muy cerca a Rice fue publicado recientemente en X. En más de un clip, los fans comentaron sobre la apariencia de Anton, diciendo que parecía enojado por la situación. La segunda situación más peligrosa parece involucrar al grupo que llega a su hotel. En un video compartido desde lo que parece ser la entrada de un garaje privado, se ve a los fans cargando contra los guardaespaldas para acercarse al grupo. Se puede ver a Anton sin máscara en un video publicado por un fan, dando un aspecto similar al mencionado anteriormente. Los fanáticos comentaron estos clips, diciendo las continuas invasiones a la privacidad y cómo deben sentirse los miembros. Amigos, con la siguiente noticia vas a quedar totalmente loco, pues atentos con esto. Pues querían despedir a este idol. El destino de un miembro de un grupo de chicos se decidió mediante una encuesta de Twitter tras su traición, entre comillas. Su agencia dejó que los fans decidieran su destino. Cuando un idol se convierte en el centro de la controversia, suele correr bastante riesgo de que lo expulsen de su grupo. Pero la agencia adoptó un enfoque un poco diferente para decidir si rescindía o no el contrato con su estrella. El 11 de diciembre del 2018, el grupo japonés Amato Danashi anunció en su cuenta de X que el miembro, Muroi Kazuma, se había casado en secreto. Su matrimonio, según la agencia, fue un incumplimiento clave del contrato. Al parecer, Muroi había ocultado su matrimonio a la agencia de Amato Danashi, pero también a sus miembros. Al igual que la agencia, se sintieron sorprendidos y traicionados por esta noticia. Sin embargo, en lugar de rescindir el contrato de Muroi, de inmediato, la agencia y sus miembros decidieron dejar su destino en manos de los fans. Según se informa, se emitieron más de 138 mil votos en una encuesta en X, que desde entonces ha sido eliminada. Las opciones eran continuar y retirarse. En un momento dado, los votos se dividieron en un 46% continuar y un 54% retirarse. En la sección de comentarios, los votantes explicaron por qué habían votado por una opción u otra, aunque algunos fans expresaron que se sintieron traicionados por su matrimonio. La mayoría votó por retirarse por razones legales. Si Muroi había roto su contrato, debería haber consecuencias. Aquellos que votaron por la permanencia de Muroi expresaron su amor por el idol y su apoyo a su matrimonio. Muchos votantes de ambos lados, según se informa, menospreciaron la agencia por dejar el destino de Muroi en manos de internet. Atentos amigos, pues esto no es todo. Entonces, ¿qué pasó con Muroi Kazuma? Seis años después, sigue siendo miembro de Amato Danshi desde la controversia. Muroi y sus miembros han celebrado muchos acontecimientos importantes juntos, incluidos cumpleaños, días festivos y aniversarios del grupo. Amigos, y con la siguiente información, ¡vas a flipar! Y múltiples hashtags son tendencia. Atentos con la siguiente noticia. Los hashtags BTS y 7, Hybe y otros hashtags relacionados con Shuga y J-Hope se han hecho tendencia en la red social X. Esto por múltiples motivos. Primero recordemos que Shuga enfrentó una controversia por conducir un patinete eléctrico en estado de ebriedad. Y esa noticia escaló a tal grado que incluso Stephen Colbert se burló de eso en su programa recientemente. ¿Pero por qué se volvieron tendencia estos hashtags? Pues recientemente se han llevado a cabo múltiples proyectos afuera del edificio de Hybe, de los que destacan el BTS y 7 en apoyo a Shuga por la controversia. Y así afirmar que BTS son 7 y hashtags y carteles en apoyo a Jeho por su baja del servicio militar y para darle la bienvenida. Incluso se informa que México estuvo presente en este proyecto. ¿Pero tú qué opinas sobre todo esto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!